Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides en este nuevo programa de Expreso Giramundo, un programa producido por Giramundo Televisión Comunitaria, en el cual le invitamos a hacer un recorrido por las experiencias de los barrios. En el programa de hoy, ¿qué vamos a conocer? Vamos a conocer la experiencia de fútbol femenino del Club Argentino de Guaymallén, también vamos a conocer el merendero y comedor Mi Sonrisa del barrio Minoto, los jóvenes y las jóvenes de La Poderosa, Mendoza, nos trae su segmento ATR y estaremos entrevistando a Penélope Moro para hablar del pedido de esclarecimiento del fallecimiento del periodista mendocino Sebastián Moro. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, lo pueden hacer en Facebook, buscándonos como Giramundo Televisión Comunitaria, en Instagram y en YouTube, Giramundo TV y también en Twitter. ¿Listos, listas? Empezamos con este nuevo programa de Expreso Giramundo. En este primer bloque vamos a conocer la experiencia de fútbol femenino en el Club Atlético Argentino de Guaymallén. Escuchamos y vemos la experiencia. Me llamo Emilio Fernández, tengo 46 años, soy profesor de Educación Física y en estos momentos estoy entrenando a la primera del Club Atlético Argentino que participa en el torneo de la Liga Mendocina. Estoy de preparador físico y de director técnico de la primera del plantel de fútbol femenino. Yo le estoy dando rutina de ejercicio físico y trabajo para mejorar la técnica, trabajito con pelota para que ya no pierdan esa habilidad de estar con el balón. Y las chicas lo están haciendo en la casa, lo hacen tres veces a la semana, tratan de organizarse y cumplen a la semana como si estuviéramos entrenando en una cancha deportiva. Para mí significa estar el fin de semana, esa adrenalina que uno tiene cuando compite, cuando está participando en un torneo, es algo que a mí me gusta y por eso lo hago. Significa todo para mí porque planifico los entrenamientos que las chicas hacen en la semana, veo mucho fútbol en la tele y elegí este deporte porque me siento muy identificado con él. Agradecemos a Emilio Fernández, el entrenador del equipo y también a todas las jugadoras de la primera del boli. Y ahora seguimos con la sección ATR de la mano de los compañeros y las compañeras de La Poderosa Mendoza y Jimena Rivas nos va a contar la situación que están viviendo en su barrio. Es difícil la situación en la que estamos pasando porque es muy difícil tener a un niño encendado dentro de su casa y más cuando somos familias voluptuosas, que hay muchos niños adentro, no sé, no podemos entretenerlos. Por ahí en el barrio sí hacemos una vida casi normal, por así decirlo, porque es difícil también tenerlos encerrados todo el día, pero lo más difícil es también que se quieran poner el barbito. Igual los pibes salen a jugar afuera, andan en bici, reciben la merienda de nuestro merendero y se van a tomarla a sus casas. También tenemos el comedor, que es otra distracción para nuestros mayores, la gente del barrio. Tenemos textil que hacemos barbijos y solo se trabaja cuatro personas en ese espacio, como lo que ha correspondido. Y también para salir a comprar afuera del barrio, sale cada uno a comprar sus cosas. Pero por ahí es difícil para las madres solteras que tienen muchos niños y por ahí no quieren quedarse con un vecino, con un tío. No solo por desconfianza ni nada de eso, sino porque el pibe capaz que quiera ir a comprar con vos y es difícil dejarlo si no están chicos. También otra cosa, la situación económica en algunas casas, hay muchas familias que hay un solo ingreso. Pero no porque lo queramos, sino porque por ahí querés salir a buscar una changa para hacer y te agarra la policía. Y si te agarra la policía y no tenés para andar en la calle y con ese permiso te hacen una multa. Y si por ahí te toca uno verdugo, te hace la multa. Y la poca plata que ingresaste a tu casa la tenés que pagar la multa. Y son cosas que pasan. La plata por ahí es de 4 mil o 5 mil pesos y por ahí la multa es de más. Muchas gracias a Jimena. Muy interesante poder conocer cómo lo están pasando en los distintos lugares de Guaymallé y de la provincia. Y terminamos el primer bloque. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Gira Mundo TV y Gira Mundo TV Comunitario. ¡Gracias! 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 Empezamos este segundo bloque de Expreso Gira Mundo y acabamos de ver una exquisita receta urbana de El Chivito. Nuestro conocido lomito, pero lo llevamos a nombre de otra manera. Y agradecemos a Sebastián por esta receta. Si quieren conocer más, la buscan en nuestras redes, Gira Mundo TV Comunitario o Gira Mundo TV en Lula. Y ahora seguimos en Expreso Gira Mundo con nuestro segmento de entrevista. Tenemos acá en el estudio a Penélope Moro con quien vamos a conversar y profundizar sobre la situación y el pedido de que se aclare las circunstancias de la muerte del periodista argentino Sebastián Moro que se dio en el marco en las vísperas del golpe de Estado de Bolivia en noviembre del año pasado. Penélope, muchísimas gracias por estar acá y bienvenida a Expreso Gira Mundo. No, gracias a ustedes por la invitación. Por ahí se nos ocurría cómo empezar a pensar y cómo abordar, acompañar este pedido de justicia y de esclarecimiento. Y nos interesaría que vos nos cuentes y les cuentes a los televidentes quién fue Sebastián y cuál fue su rol tan comprometido como periodista. Tal cual. Sí, como vos decías, periodista argentino que residía en Bolivia ya hacía dos años. Pero, sobre todo, lo conocemos como periodista mendocino por su trayectoria y por su oficio, digamos, a lo largo de más de diez años aquí en Mendoza. Se dedicó Sebastián especialmente a cubrir los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia. Todos y cada uno de ellos hasta finales del 2017, cuando él decide irse del país y viajar a Bolivia en busca de nuevas posibilidades laborales, culturales y de experiencias de vida. Fue, la verdad, que una clave dentro del periodismo muy importante en los juicios. Fue cofundador del blog Juicios Mendoza, que hoy continúa vigente. Y se armó un colectivo de periodistas realmente comprometido, que ha sido inédito en la provincia y que aportó muchísimo a las causas de lesa humanidad. Por eso, su rol, digo, como periodista fue destacado desde ese lugar, desde un periodismo que escribe para reconstruir y para transformar. Y en sus últimos años, que ese trabajo lo hicimos en compañía, digamos, él se dedicó a develar los casos de violencia institucional que habían sucedido en el pasado reciente, pero también los que estaban sucediendo en plena coyuntura, día a día. No solo los de Mendoza, sino también del resto del país. Ahí, digamos, que se amplió un poco su trabajo. Y acompañando a las madres en lucha de todo el país. Sebastián era un militante en ese sentido. Además de militar a través de la palabra, como decimos nosotros, era un militante y un compañero más de las madres. Terminaba cumpliendo ese rol. Era el compañero que las madres necesitaban y tenía esa capacidad de escucha tan importante. Y bueno, ya ha llegado y profundizado a las políticas del macrismo. Dejó de encontrar su lugar dentro de Radio Nacional. Gran parte de su trabajo fue volcado también en Radio Nacional. Además trabajó para la Universidad Nacional de Cuyo. Pero bueno, principalmente en Radio Nacional. Y ya con las políticas del macrismo no había posibilidad de ejercer ese periodismo. Muchos periodistas en ese momento decidimos... Algunos renunciaron, otros decidimos recluirnos en otras tareas para defender nuestras fuentes laborales. Sebastián no soportó, hizo lo posible para defender su fuente laboral. No soportó la censura y que no se hiciera el periodismo que él sentía. Así que viajó a Bolivia, se fue, dejó todo y allá se pudo encontrar con otras realidades completamente distintas a estas. Que también era un pedido familiar, que se vinculara con otras temáticas. Y empezó a trabajar con sectores campesinos e indígenas. Estuvo un tiempo sin trabajo allá. Desde allá colaboraba con La Quinta Pata, que es una revista digital de acá, de Mendoza. Que fue vital, porque desde allí remuneraban su trabajo, lo que él hacía en Bolivia. Que eso es muy destacable, no era una simple colaboración. Y eso lo ayudó unos meses hasta que él encontró trabajo en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que fue a Zaroso. Estuvo una semana a prueba e inmediatamente fue nombrado como jefe editor. Porque ese sindicato de trabajadores tenía un semanario de papel que salía todos los domingos y que comunicaba las políticas del gobierno, de Evo Morales, que iban dirigidas al campesinado y al sector indígena. Porque de otra manera, por el cerco mediático que se vive en América Latina, no había forma de que se enteraran cuáles eran sus beneficios o cuáles eran las realidades. Y también las demandas del sector indígena hacia los sectores de poder, el gobierno. Y bueno, Sebastián dirigió durante más de un año y medio ese periódico. Todos los domingos salía y también trabajaba en Radio Comunidad del Sindicato de Campesinos. Y desde allí, él se abocó más que nada a la política regional desde la radio. Y prestaba reportes para todos, todos los medios que se lo pidieran. Desde acá, en Mendoza, lo llamaban todos los compañeros y las compañeras de medios comunitarios. Voy a destacar a Giramundo, La Leñera, que estuvieron muy presentes con él todo este tiempo, La Quinta Pata. Y bueno, y también con medios de otros países y de Buenos Aires, como en Radio Gaput, que ya era plantel fijo. Y donde dio sus últimos reportes. Y en este escenario, con esta trayectoria, llegamos al 16 de noviembre, cuando fallece y desde ahí hasta la fecha, ustedes, pero con un amplio apoyo de muchas organizaciones e distintos sectores, están pidiendo que se esclarezca esta situación. Y han avanzado en algunas acciones legales en Bolivia, en Argentina. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, me faltó una parte importante. Seguramente, Sebastián, a partir del proceso electoral que se da en Bolivia el 20 de octubre del 2019, es convocado por Página 12 para prestar corresponsalías, lo que Página 12 le llama colaboraciones, sobre el devenir político de Bolivia, porque ya habían denuncias enfrentadas de fraude, que sí, de quién había ganado, quién no. Y se estaba generando todo un conflicto social y político muy virulento. Así es como Sebastián, a partir del 24 de octubre, comienza a cubrir diariamente todo este conflicto, hacer denuncias explícitas, claras, de lo que estaba sucediendo. Fue el primero que denunció lo que sucedió con la alcaldesa de Pinto, Patricia Arce, que fue torturada en la vía pública. Y así como con Patricia, lo digo porque es un caso paradigmático, con muchísimos hechos de violación, también ayudó a denunciar a través de todas, fueron 12 crónicas, cuál era el funcionamiento de la resistencia juvenil chocala, que son grupos paramilitares que responden a los comités cívicos cruciñistas, que es la extrema derecha, desde donde surge el golpe de Estado. Y ya ha llegado el 9 de noviembre, que es el día previo al golpe, a que Evo Morales deja el país y sus funcionarios más cercanos, que ha descabezado todo. Sebastián denuncia públicamente para el Página 12 que el golpe de Estado ya estaba en marcha. Y esa fue su última nota en vida, a minutos de enviarla para el Página 12. Nos hace referencia a esa situación, de que ya estaba tranquilo porque había cumplido con su jornada diaria, había cerrado la edición que saldría al día siguiente además de Prensa Rural, había denunciado para el portal web de Prensa Rural que su jefe, José Aramayo, estaba siendo secuestrado y linchado en la puerta de la C-Sub-CV y enviado a una especie de comisaría, a una especie de repartición de la policía contra el crimen en Bolivia, acusado de que en la C-Sub-CV, donde trabajaba mi hermano, se realizaban bombas Molotov y tenían dinamitas. Su celular fue secuestrado, Sebastián denunció todo eso, nos lo comentó. Él ya estaba trabajando desde horas de la mañana en la clandestinidad, así lo habían decidido con sus compañeros porque ya habían empezado las tomas a los medios populares en La Paz y en Cochabamba. En Cochabamba se incendiaron cantidad de medios, los del Trópico y en La Paz se estaban tomando por la fuerza los medios públicos y los medios de corte popular, como sucedió con la C-Sub-CV. Por supuesto que nos contó de su preocupación, de su malestar en ese sentido, pero ya estaba tranquilo de que había terminado su jornada laboral. Y nada, siempre destacamos que esa fue su última acción en vida, comunicar e informar lo que estaba pasando en Bolivia. Y después me preguntaba sobre cómo seguía la causa. Cómo han avanzado con las denuncias, sabiendo la precariedad institucional boliviana y cómo se está dando acá en Argentina y por ahí en algunos organismos internacionales también han apelado para avanzar. Sí, exactamente. Bueno, en Bolivia prevalece el Estado de no derecho, no hay posibilidades de que se investigue hoy con garantías. De todas maneras, hay denuncias hechas en la Defensoría del Pueblo. Es posible que se avance en ese sentido. Esta semana hemos tenido novedades. Estamos esperando que se recupere la democracia para que se pueda investigar fehacientemente, porque por más que se acceda hoy desde algún Ministerio Público Fiscal a investigar la muerte de Sebastián, lo que impera es una dictadura y es responsable de todas las masacres y los asesinatos que han ocurrido desde el 9 de noviembre en adelante. Entonces, no sería una investigación justa ni limpia. Por lo tanto, sí, apoyamos y reclamamos la democracia, no solo por Sebastián, sino por todos los pueblos que conviven en Bolivia y los masacrados y las masacradas. Y la mayor parte de los reclamos se han hecho a nivel internacional. Nosotros cuando llegamos de Bolivia decidimos denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en Bolivia el tiempo que estuvimos tratando de acompañar a Sebastián en sus últimos días de vida, él estuvo en coma durante más de una semana, una semana justa, y bueno, no pudimos hablar con él, su estado de coma era profundo. Tampoco teníamos posibilidades de denunciar. Había un país tomado por militares, un país tomado por policías, donde la virulencia estaba enfocada sobre todo en esos primeros días de golpe de Estado contra el periodismo. Por lo tanto, teníamos que garantizar la atención médica de Sebastián y que nosotras pudiéramos retornar a la Argentina en las condiciones que fueran, sin Sebastián, con vida o con él. Una vez que llegamos a Mendoza, de manera ingenua o no, hablamos con abogados de lesa humanidad y les mostramos lo que teníamos para mostrarle, que eran imágenes con golpes en el cuerpo de Sebastián, que no terminábamos de entender si respondían o no a una CV, que fue el diagnóstico oficial que se nos dio en la clínica. Inmediatamente nuestros abogados se ponen en contacto con médicos forenses que hacen consultas independientes en Buenos Aires con médicos forenses que son miembros del equipo de antropología forense y consideran que la muerte de Sebastián reviste la necesidad de una investigación muy rigurosa. Ya me lo habían dicho muchos médicos entre pasillos en la clínica que esos golpes eran propios de tortura, que es lo que hasta ahora concluyen los médicos forenses, que habría sufrido previamente antes de ese ACV. Por lo tanto, se denuncia todo esto con pruebas, con estas pruebas, con testimonios, con la historia clínica de Sebastián, que también presenta irregularidades. Y es tomada por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CDH esta denuncia. Nuestro abogado además la va nutriendo, teniendo en cuenta que Sebastián, además de un periodista, estaba en plenas funciones en un marco de conflicto social muy virulento. Lo que sucedió en Bolivia fue prácticamente muy similar a lo que sucedió acá en los 70. La verdad que inimaginable que pasara algo así. Y bueno, hemos tenido respuestas positivas desde la CDH, no lo esperábamos, solicitándole al gobierno, a lo que ellos le llaman gobierno de facto de Yanin Áñez, que responda por la muerte de Sebastián. Si bien necesitamos que sean pedidos un poco más explícitos y más directos, más formales hacia el régimen que hoy comanda Bolivia, es algo que nuestros abogados entienden como auspicioso en el contexto. Y otro paso interesante que se ha dado es que a principios de mayo se pudo realizar en Córdoba la primera denuncia penal por la muerte de Sebastián desde un tribunal federal de Córdoba que tomó distintos casos de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos en Bolivia bajo el principio de universalidad. Que esto tiene que ver que cuando ya en un país no está rigiendo el estado de derecho, se pierde el principio de territorialidad, por lo tanto otro país puede intervenir. No es fácil, es complicado, estamos a la espera de que el juez a cargo de ese tribunal habilite esta causa, pero bueno, todos los intentos y las pruebas se están llevando a cabo. Mi mamá es creyente en esa causa, hay que ver si prospera. Y después hemos tenido, sí, muchísima respuesta de la comunidad internacional, muchísima solidaridad, estamos sumamente agradecidas en esta lucha. Hemos conocido a mujeres aguerridas de toda América Latina y de todo el mundo, las compañeras hasta de Medio Oriente están en nuestra lucha, gracias a agrupaciones como Pañuelos en Rebeldía, que no los quiero dejar de nombrar porque son nuestra columna vertebral en esta lucha, y sin ellas no podríamos haber forjado todo este camino. Por ahí, aquí en Argentina, costó mucho conseguir acompañamiento, conseguir visibilidad, pero fuera del país, gracias a ellas, sí se generó... Esto es la comunidad internacionalista, ¿no? Y cuando nos matan líderes sociales en Colombia y nadie se entera porque es sistemático o compañeras feministas, como sucedió con Berta Cáceres, referentes sociales vitales para nuestro medio ambiente y lo que impera es el silencio, la comunidad internacionalista está para abrazarnos y para demostrarnos de que no estamos solas. Así que hoy por hoy somos parte de eso, más que de esta comunidad argentina que tanta verdad y memoria y justicia hice tener. La verdad que reconozco que sí, que es cierto, que hemos generado una lucha, pero con Sebastián ha costado mucho y consideramos que empiezan a llegar los apoyos muy de a poco, entendemos que a lo mejor los compañeros y las compañeras han hecho su duelo, se han tomado su tiempo. Gracias a esta visibilidad que nos dieron ya empiezan a acercarse. Y por ahí si los televidentes quieren conocer más, acercarse, acompañar el pedido de ustedes y de toda la comunidad, nuestro también de Giramundo, por el esclarecimiento, por Memoria y Verdad y Justicia, don Sebastián, ¿cómo lo pueden hacer o dónde los pueden contactar? Bueno, tenemos una página en Facebook que se llama Sebastián Moro fue el golpe, donde vamos anunciando paso por paso los avances o los retrocesos que puede llegar a haber respecto de la causa y el pedido de esclarecimiento de su muerte y donde también ejercemos memoria y mostramos gran parte de sus trabajos, que eso nos va a llevar tiempo. Ahora la urgencia es reclamar el esclarecimiento por las razones de su muerte y también una página en Instagram que es arroba seba moro fue el golpe y también, bueno, en Twitter, Penelope Moro, que es mi Twitter personal, pero está dedicada exclusivamente para Sebastián. Bueno, Penelope, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros y nosotras acá en Expreso Gita Mundo. Agradecemos a vos y bueno, acompañamos, seguimos acompañando el pedido de Memoria y Verdad y Justicia. Gracias a ustedes y siempre los sentimos y las sentimos cerca nuestro. Gracias. Nos vamos al corte después de esta interesantísima entrevista y vamos a conocer de la mano del MIM a Rubo Yervosqui González. Y llegamos al último bloque de Expreso Gita Mundo. Ahora vamos a ir hasta el barrio Minoto a conocer la experiencia del comendor y merendero Mi Sonrisa. Estamos hoy día en el merendero Mi Sonrisa, que estamos ubicados en Virgen de la Nieve, 3841, entre Félix Suárez y Pasaje 95, que es de acá, el barrio Minoto. Bueno, el merendero está hace un año acá y vienen entre 30 y 40 personas a retirar la comida y merienda. O sea, de lunes a jueves retiran la merienda y comida. Bueno, acá cocinamos, cocinan dos. Mi marido y una señora más que viene acá, una mamá del merendero. Y bueno, el movimiento Evita nos ayuda con mercadería. O sea, de acá a dos meses recibimos la ayuda de ella. Ahora nos están ayudando en una verdulería que tenemos acá al lado, que nos ayuda con verdura más que todo. No mucha, pero poca. Bueno, acá tenemos distintos barrios aledaños acá, al merendero. Vienen hasta chicos en carretera a buscar la comida. O algunos vienen caminando del barrio de acá, 5 o 6 cuadras. Y ahora con esto que estamos con la gente que ha necesitado para dar de comer. Agradecemos a Eliana Aquino, que nos contó un poco cómo está funcionando este comedor y merendero, que funciona hace más de un año, le da alimento a más de 40 familias y cuenta con el apoyo del movimiento Evita. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Giramundo TV Comunitaria en Facebook y en Instagram y en YouTube, Giramundo TV. Y para terminar, vamos de la mano del movimiento independiente de músicos mendocinos a conocer una canción, a escuchar una canción del dúo Yerboski González. La canción se llama Caída Libre. Y con esto terminamos este nuevo programa de Expreso Giramundo en la pantalla 34.1 de la TDA, Giramundo TV Comunitaria. Nos vemos la próxima. Hola, soy Luciana Yerboski, de Yerboski González. Todos los televidentes podrán ver un video de una canción bellísima llamada Caída Libre. Lo filmamos en el barrio de Boedo en el año 2018, mientras grabamos nuestro primer disco que se llama Momento. Envenenaste mi alma tan dulcemente, le clavaste espinas a mi corazón, coronaste de humo y brazas ardientes Nuestras infinitas rondas de alcohol Mi corazón marchito lo prendiste fuego Corroíste a besos mi oxidada pasión Fuiste, entre otras cosas, caída libre de un puente negro Veneno dulce que perfumaba nuestras primitivas noches de amor Vieja y querida canción del tiempo Moja las grasas de mi corazón Que llueva olvido sobre mis recuerdos Miel se derrame sobre mi dolor Tango, querido milongón del tiempo Que suenen balses en mi corazón Y las cicatrices que tallaste en mi alma Que se desvanezcan como hielo al sol Fuiste entre otras cosas Caída libre de un puente negro Veneno dulce que perfumaba nuestras primitivas noches de amor Vieja y querida canción del tiempo Moja las grasas de mi corazón Que llueva olvido sobre mis recuerdos Miel se derrame sobre mi dolor Tango, querido milongón del tiempo Que suenen balses en mi corazón Y las cicatrices que tallaste en mi alma Que se desvanezcan como hielo al sol Y las cicatrices que tallaste en mi alma Que se desvanezcan como hielo al sol Y las cicatrices que tallaste en mi alma Que se desvanezcan como hielo al sol Y las cicatrices que tallaste en mi alma Y las cicatrices que tallaste en mi alma Gracias por ver el video.